Están robando Ah, es él, él está robando Pero nadie me ha robado nada A ver, ¿qué estaba pasando aquí? No, nada, nada Dice, dice jovencito que nosotros estamos robando No, estaba robando, te vi un pelo que estaba robando Zabalito y su chau de payaso Y su chau de payaso Ahí se va, ahí se va ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Corre! ¡Ya canché! ¡Ya me canché! ¡Ya me canché! ¡Ramita! Mira, yo ya está bien cansado Yo también Pero mira, lo malo es que ya perdimos Sí, ya perdimos ¿Por qué nuestros amigos nos ganaron? Pero como perdimos, ¿sabes qué nos va a tocar? ¿Qué? Nos va a tocar comprar los refrescos ¡No! ¿Otra vez no? Ya perdimos muchas veces Buen imágenes Tenemos que seguir entrenando Mientras, vamos a la tienda Vamos a seguir jugando mejor ¡Vámonos! ¡Ahí va la pelota! ¡Ahí va la pelota! ¡Ahí va la pelota! ¡Ahí va la pelota! Ya mejor vamos a refrescarnos Sí, vamos, vamos Por un refresquito Son muchos niños Hay que comprar muchos refrescos Sí, hay que comprar ¿Qué le vamos aquí? Aquí hay que comprar las cosas Venga, venga, venga Ustedes van por los refrescos Yo voy por el agua ¿Ya? Para los que quieran agüita Los que quieran refresco Ok Ya vamos por el agua Sí, vamos por el agua Pero es que está todo muy rico Voy a agarrar unos submarinos ¡No! Que sí me antoja Pero mejor Voy a agarrar unos... ¡No! También sí me antoja Pero... ¡Ay! Mejor unas galletas Como de estas de mi abuelita No, pero... Estas están ricas Pero mejor agarro... ¡No! Oye, no Voy a agarrar una de estas Oye, estas son muy sabrosas Pero no, voy a agarrar mejor una marucha No, se me antoja mejor un pan Como este Y... Ya Pues ya se acabó ¡Uy, qué pan! Gordi, ven, 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 Gordi, ven Oye, te digo algo Ayer me dijo un amigo Que agarró muchas cosas de una tienda Y se fue sin pagar ¿Qué te parece si hacemos lo mismo? ¿Sí? ¿De cuáles quieres? Escoge, escoge Al cabo que no vamos a pagar nada Tú ves, dije yo Quiero una de estas Mira, mira Una de estas ¡Ah! ¡Choki! ¡Ay, Choki! Otra de estas Otra de estas Estas me gustan mucho también Que son... Estas son de... Sí, ¿verdad? Llevamos muchas cosas Vamos, las vamos a guardar ¡Ah! Pues bien fácil Nos lo echamos así en la... No, pero andamos... Aparte nos pueden ver... ¿Qué? ¡Gordito! Se los podemos echar a él Vente, vente, vente Vamos, ya se pueden... ¡Oh, no! Mira, estos saben bien ricos Estos que están ahí ¿Qué? A mí me gustan mucho ricos Sí, ellos saben bien padre Saben bien ricos estos Esto ¡Ana! Mira, esos y esos Eso es la misma Sí, saben bien ricos ¡Ah! ¡Vente, vente! ¡Ay, sí! Vente, vente Vamos a agarrar más cosas Todavía le caben más Esto no me gustó No me gustan Ya ¡Dates! ¡Una de... ¡Ajá! ¡Echaros como quieran! ¡Echaros como quieran! ¡Ya nos los vamos a pagar! ¡Este! ¡Vamos a... 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 ¡Llevaré un juguito! ¡No, no se me lo hice! ¡Esta agua es bien grande! Porque como son mis amigos Conviven conmigo Juegan conmigo Y sobre todo Se portan muy bien Y se merecen... ¡Reflescarse! Yo voy a agarrar estos Porque a mí me gustan mucho Pero... ¡Viven! Ya les traigo su agua ¡Ramito! ¡No! ¡Muchas! ¡Esta agua está bien! Pero veníamos Por agüita y refrescos Dejen esas cosas ahí Mira, Ramita Yo nada más compré esto Porque me las encontré acá Desde nada Déjalo ahí No son para ti Déjalo ahí Y vamos a pagar ¿Ok? Es que yo quiero Póntense bien Lo que te prestan Se viene a la gente Se portan bien Yo traigo 10 pesos Dejalo ahí Vamos por el agüito ¿Ok? Venga ¡Venga! ¡Viva el agüito! ¡Suscríbete al canal! Oigan, 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 vengan para acá ¿Nosotros? Vengan para acá ¿Cómo que le hablan a alguien, verdad? Ustedes cuatro, ustedes cuatro, vengan para acá ¿Los cuatro? Los cuatro ¿Los hablan? ¿Los hablan para qué? Tramito, me hablan a mí A ver, vengan para acá ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? No, pero nos hablan, nosotros vamos a... No es chistoso lo que están haciendo, ni tú, ni él, ni él ¿Pero qué estamos haciendo, oiga? Están robando Ah, es él, él está robando Pero nadie me ha robado nada ¿Qué estaban pasando aquí? No, nada, nada Dice, dice el jovencito que nosotros estamos robando Tú estabas robando Sí Te vi un pelo que estabas robando Él estaba robando Él estaba robando Yo no le creo No, pero yo no Aquí tengo las cámaras de seguridad No, yo no tengo nada ¿Vamos a ir a ver? Por favor A ver, adelante Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Su hermano ¿Quién es él? A ver, a ver, gordín ¿Fue tu idea agarrar las cosas? ¿Entonces de quién? Anda Yo ¿Fue? ¿Estás diciendo que fue tu idea? ¿No? ¿Se lo va a llevar la policía? No, no, la policía no, Ramito Es que no deben de estar agarrando cosas que nosotros... No, no deben de estar agarrando nada No, porque tú si ha dado las cosas Eres malo Claro que sí Bueno, yo no lo voy a volver a hacer Vamos a llevarlo con su mamá Para que lo regañe Ay, no, sí, mamá Te van a regañar Sí, entonces vamos a decirle No, 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 no Vamos con su mamá Ya ves Aquí dice No lo intentes Estamos vigilando Porque hay cámaras Entonces por eso el señor nos dio Un sign Claro Hola Soy Zabalito ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Aquí abajo están apareciendo los teléfonos Vamos a cualquier tipo de evento Sea show infantil Ferias Teatro del pueblo Cualquier evento puede estar Zabalito Gordito y Ramito Sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV ¡Activa la campanita! Y te divertirás Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV ¡Activa la campanita! Zabalito TV Y te divertirás ¡Bien!